Vamos a ver los microorganismos que producen diarrea sin sangre. Los microorganismos que producen diarrea sin sangre vamos a dividirlos en bacterias. Después de bacterias vamos a poner los virus y después los parásitos. Entonces, de las bacterias que producen diarrea sin sangre, vamos a tener las gram-positivas y las gram-negativas. Las gram-positivas van a ser Closteridium y de Closteridium vamos a tener dos tipos de Closteridium, que va a ser Closteridium perfringes y Closteridium difficile. De bacterias gram-negativas que producen diarrea sin sangre va a ser E. coli, E. coli específicamente E. coli enterotoxicogénica, enterotoxicogénica. Y después vamos a tener Vibreocólera, que es este de aquí, Vibreocólera. Vamos con los virus. Entonces, de virus vamos a tener Rotavirus, Norovirus, y el menos frecuente que van a ser ciertos Adenovirus entéricos. Adenovirus entéricos. Y de parásitos vamos a tener Yardia, Yardia-Lamlia y Cryptosporilla. También hay otros, pero estos son los más comunes, Cryptosporilla. Entonces, vamos volviendo con las bacterias. Closteridium, este es Closteridium. Si tenemos infección del tracto gastrointestinal con Closteridium perfringes, el paciente pues nada más va a desarrollar una diarrea y ya no pasa mucho, le damos antibióticos y no pasa mucho. Lo importante es que si el paciente se llega a infectar las extremidades con Closteridium perfringes, va a desarrollar gangrena. Y esto puede terminar en necrosis de la extremidad. Necrosis de la extremidad. Closteridium difficile, este se va a presentar, digamos, semanas después de que el paciente consume ya sea Penicilina, Penicilina o Clindamicina, Clindamicina o inhibidores de la bomba de protones, de la bomba de protones, como es el homeoprasol. Entonces si tenemos un paciente y desarrolla diarrea unas semanas después de que lo tratamos con Penicilina o Clindamicina, o sea cual sea la causa, o por alguna razón estaba tomando inhibidores de la bomba de protones, vamos a pensar que tiene Closteridium difficile. Vamos con bacterias gran negativas, que es la E. coli. E. coli es una bacteria gran negativa, tiene flagelo. Vamos a hablar de E. coli enterotoxicogénica. E. coli enterotoxicogénica produce dos toxinas. Las dos toxinas es una toxina estable, toxina estable o resistente, resistente a calor. Y la otra va a ser la toxina sensible o lábil al calor. La toxina sensible a calor, esta involucra la producción del MP cíclico. La toxina resistente a calor involucra la producción del GMP cíclico. Y a través de estas dos toxinas, por medio del MP cíclico y el GMP cíclico, vamos a tener secreción de agua a través de las células intestinales, y por eso el paciente va a venir con diarrea, porque va a estar secreciendo agua desde las células intestinales a la luz intestinal. La E. coli enterotoxicogénica es una causa común de lo que se llama diarrea del viajero. O sea, si tenemos un paciente que viaja a un país en desarrollo como es por ejemplo México y unas semanas después desarrolla diarrea, tenemos que pensar o en el diagnóstico diferencial tiene que estar E. coli enterotoxicogénica. Obviamente si es que el paciente no tiene diarrea con sangre, o sea que tenga diarrea sin sangre. Y vamos con Vibrocolera. Entonces, este es Vibrocolera, una bacteria gram negativa, tiene flagelo. Vibrocolera, esto obviamente infecta a pacientes que viven en países en desarrollo, especialmente pues países que no tienen buena higiene. Lo importante de Vibrocolera es que deshidrata muy rápido al paciente, porque el paciente puede perder hasta 20 litros de agua, y entonces va a estar deshidratado. Lo más importante del paciente que se infecta con Vibrocolera es en el momento en el que pensamos que está infectado con Vibrocolera, hay que reponer el agua o los líquidos y también los electrolitos. Eso tiene una alta mortalidad si no lo tratamos. Entonces, Vibrocolera, lo primero que hay que hacer es dar antibióticos, pero dar líquidos y reponer los electrolitos. Vamos con los virus. Entonces, virus tenemos rotavirus, este es el más común en los neonatos, y generalmente se presenta con vómito, aparte de la diarrea. Neurovirus, este es el más común en adultos y es una causa común de diarrea del viajero. Diarrea del viajero. Los adenovirus entéricos ya son una causa, digamos, secundaria de diarrea sin sangre, cuando estamos hablando de los virus. Vamos con parásitos. Entonces, de parásitos tenemos diarrea del ámbria. Lo característico de diarrea del ámbria es, si vemos el parásito, se ve como así. Más o menos así se ve el parásito y tiene dos núcleos. Así. A veces dicen que parece como si fuera una cara. Pero este diarrea del ámbria tiene dos núcleos, dos núcleos, y generalmente infecta a personas que van a los campamentos. A los campamentos. Porque generalmente si tenemos una persona que va a los campamentos, a veces se les ocurre tomar agua, pues de ahí, de los ríos, que no está, pues, descontaminada. Y aparte de esos pacientes, aparte de venir con diarrea sin sangre, van a venir con esta torrea. Con esta torrea. O sea, van a tener como grasa en las evacuaciones. Y criptosporidia. Criptosporidia. Esto generalmente son asintomáticos. Los pacientes son asintomáticos con criptosporidia. Salvo que estén inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos como son las personas que tienen VIH. Y estas van a ser asintomáticas. Los pacientes infectados con VIH. Y nada más va a presentar como una diarrea sin sangre, pero muy, muy severa. Entonces, los microorganismos que producen diarrea sin sangre van a ser bacterias, virus y parásitos. Bacterias son gran positivas y gran negativas. Las gran positivas es clostridium, ya sea clostridium perfringes, que puede producir gangrena. O clostridium difficile, que generalmente se presenta semanas después de empezar un antibiótico como penicilina o clindamicina. O después de dar inhibidores de la bomba de protones. Gran negativa es la E.coli. E.coli interotoxicogénica, que produce dos toxinas. La resistente o estable a calor, que produce GMP cíclico. Y la sensible o lávila a calor, que produce GMP cíclico. Y por medio de esas dos toxinas, se va a producir la diarrea. La E.coli es una de las causas más comunes de lo que se llama diarrea del viajero. Vamos con los virus. Ah, no. Falta vibra. Vibra o cólera. Este es de edad en países en desarrollo. El paciente se deserrata rápidamente, puede perder hasta 20 litros de agua. Lo que hay que hacer es reponer los electrolitos y reponer los líquidos. Ahora sí, los virus. Rotavirus es el más común en neonatos. Norovirus es uno de los microorganismos más comunes que poseen diarrea del viajero en los adultos. Entonces, diarrea del viajero, paciente que viaja y viene con diarrea ciertas semanas después, tenemos que pensar en norovirus. Norovirus. O en E.coli interotoxicogénica. E.coli interotoxicogénica. Luego tenemos los parásitos. Yardialambria es un parásito que generalmente infecta a pacientes que van a acampamentos, produce estatorrea y tiene dos núcleos. Y luego tenemos acriptosporilla. Esta generalmente es asintomática en pacientes normales, sanos. Pero si tenemos un paciente inmunocomprometido, como son los pacientes con VIH, vamos a tener una diarrea severa. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.